Estás disfrutando como chamaco. Así es, estoy la verdad bien contento, sobre todo acá con toda la bandita. Y la bandita ahí arriba, esos de allá, mira, porque si ellos están aquí, están contentos y se sienten representados y el día de mañana se ven al espejo y se dan cuenta que nunca hubo nada malo en ustedes, sino en los ojos que los juzgaron. Si eso sucede, estamos del otro lado. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Pa.